Hola que tal amigos buenas tardes como están espero que estén bien hoy nos encontramos con un nuevo vídeo para el canal y yo me encuentro súper súper contento de poder estar compartiendo un nuevo vídeo para todos ustedes el tema del día de hoy va a ser un tema muy muy importante sobre todo va para todos aquellos los cuales pues quieren alimentar muy bien a sus ejemplares prepárense porque en este vídeo les voy a compartir cómo hacer una cepa inicial de micro gusano de avena ya que mucha gente pues inicia con su cultivo de micro gusano de avena pero muchas veces pues no se les da debido a que necesitan saber cómo hacer una cepa inicial sin nada más que decirles continuamos con el vídeo espero que me acompañen este alimento que es muy nutritivo alimento vivo muy muy nutritivo para estos ejemplares y pues para varias especies o más bien dicho para todas especies vamos a comenzar pues se han de estar preguntando también por qué decidí grabar un nuevo vídeo para el canal otra vez del cultivo de micro gusano de la avena decidí grabarlo porque pues este vídeo lo va a ser un poquito más rápido y un poquito mejor explicado amigos los materiales se los estaré dejando aquí en un costado de la pantalla lo primero que debemos de hacer sería puedes agarrar nuestro cultivo digo nuestra avena que puede ser de cualquier tipo de marca y la estaremos echando en el recipiente de color azul ustedes pueden ocupar cualquier cualquier recipiente que quieran y echamos una cantidad que sea más o menos racionable respecto a la cantidad de micro gusano de avena que queramos crear yo recomiendo que sea poca y que no sea mucha porque entre menos avena sea más rápido se va a crear nuestro micro gusano de la avena vamos a tener que colocar un poquito de agua de la avena a la avena y vamos a esperar un momentito que absorba la mayor cantidad de agua posible esto es porque nosotros vamos a empezar a revolver nuestra avena y vamos a intentar la aplastar así varias veces hasta generar pues una pasta la cual sea apta para nuestra papilla la vamos a aplastar 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 y vamos a estar echando pues poco a poco agua tiene que quedar ni muy especial ni muy espesa ni muy aguada entonces pues tenemos que batir y batir esto es de calma tenemos que agarrar nuestro pasito nuestra calma para hacer un buen cultivo de micro gusano de la avena yo voy a pasarlo a tiempo rápido para que no se me desespere y bueno mis amigos después de media hora que estuve aquí e intentando hacerla pues si hizo la pasta que debe ser aquí como podrán ver sale con un poquito de moco algo así sale muy muy pegajosa pues al momento que nosotros retiramos el tenedor en mi caso pues yo yo voy a crear esta poquita en de avena entonces ya queda su criterio la cual la cual quieran ocupar y bueno pues aquí tenemos el recipiente en el cual lo vamos a echar este recipiente fue sólo para batirla es muy importante que cuando ustedes estén echando la avena no manchen las paredes de alrededor ya que ahí es donde se van a almacenar todos los micro gusanitos de avena y hay que tener mucho mucho cuidado por esa parte y bueno mis amigos pues ya es como quedó así es como va a quedar pues la pasta totalmente ya bien colocada como ustedes sabrán pues o como van a observar si la volteamos de esta forma ella nunca se va a voltear porque tiene la consistencia correcta es muy importante también nosotros hacer unas perforaciones por la parte de arriba de su tapadera para que esto puedes respire y pues la temperatura en la cual debe estar es una temperatura de 26 grados yo acostumbro a criar el micro gusano avena en tiempo de verano ya estamos en verano y esto es porque puedes en verano saco mis acuarios afuera temperatura ahorita en la cual tenemos aquí es de 29 grados elcios por lo cual pues es muy buena temperatura para este micro gusano de la avena en la noche si lo tienen afuera como yo es muy importante que lo vuelvan a meter a un lugar donde no baje mucho la temperatura por el momento lo voy a dejar aquí en esta parte de ahí y pues ahí se va a estar el micro gusano dura en crear si puedes alrededor de una semana a una semana y media ustedes van a empezar a ver los microorganismos que andan moviéndose aquí bueno los microorganismos sino que los gusanitos es una plaguita blanca que se hace aquí en una natita entonces yo ya en otro vídeo les voy a enseñar cómo les doy de comer el el micro gusano avena mis ejemplares y cómo poderlo manejar también hay diferentes tipos de alimentos como el huevo aquí podemos ver otros vídeos les voy a enseñar a cómo hacer pues diferentes tipos de alimentos nutritivos para nuestros ejemplares mis amigos espero que les haya servido esta información del día de hoy no olvides compartirla sobre todo suscribirte ya que no te cuesta nada es total totalmente gratis no seas gacho ayúdame con esto y pues nos vemos en el próximo vídeo también no olvides al terminar este vídeo o si lo abriste nada más no olvides regalarme tu pulgar arriba tu like y no olvides también comentar lo que tu pelo que tú quieras lo que se te dé tu regalada gana nos vemos en el próximo vídeo tengo un vídeo preparado para todos ustedes acerca del proyecto de los peces beta si no sabes qué es este proyecto puedes te invito a que vean mi vídeo pasado en el cual te hablo de este proyecto que es algo bastante largo ya lo tenemos ahorita aquí en casa pero no se los voy a enseñar hasta que vean el otro vídeo nos vemos en el próximo vídeo es